Estamos grabando, hola y bienvenidos fans de LVIAGAME, soy LVIAGAME, soy LVIAGAME, OMNO No se de que va, he visto que es un juego bonito, de estos que parece como de Como el AER y estas cosas, así que no, continuar no, vamos a darle nueva partida Porque le he dado antes, sin querer, y he empezado, pero he cerrado rápidamente Para vivir la experiencia al completo En teoría hoy voy a hacerlo de esto que es en una sentada, me lo quiero pasar en una sentada En un tiro Me hice con el AER, por cierto, lo bueno era el AER Y de aquí sacar influencia, que esta tarde tengo Inverse World y este es un poco el rollito que quiero que transmite Inverse World Vale, saltamos Oh, criaturas, glifos De momento solo saltar De momento solo saltar más alto Un poquito Vamos a entrar al diario, Rennets Son criaturas timidas que prefieren los pantanos a las aguas cenagosas Fíjate ¿Y esto será un glifo? Escucha la llamada, emprende tu viaje y sigue la luz No voy a ir activamente buscando secretos y cosas así Porque creo que el juego no se presta a ello Opa Worldbuilding Dios, que fea es Es horrorosa Marula Semi-mítica Solo se ve muy de vez en cuando Una vez cada década se cuentan muchas historias sobre ella Pues que conveniente, hijo Se mueve sola, ¿no? Infox Presents A Gamebyte Está en el Game Pass Por eso... Vale, te puedes mover también Por eso tiene tan buena pinta Porque es de estos jueguitos que Que te echas el Game Pass Te lo pasas en unas horitas Y hay otra cosa Los mejores Para el Game Pass está bien por eso Estoy pensando en... No sé si me renta Cogerlo de continuo Solo para no preocuparme De que juegos tengo y que tengo Dejo de tener Vale, parece que el botón Este Es el de acción Sea cual sea la acción Iniciado Has montado tu primer animal legendario O sea que va a haber más Un grifo La luz Ah, vale, no Esos son los grifos Ay, qué monos Míralos Uy Qué guay Veo luces a los lados Veo muchas cosas Me estoy poniendo nervioso Ciena de Aoki Esto que... Ah Ah, esto me marca el avance ¿No? Y el resto es opcional ¿O qué? A ver, vamos a intentar coger eso No se controla bien No hay ningún tipo de... Se va para abrir la puerta O sea, para abrir la puerta O algo así Me faltan tres Perfecto Oh, pues sí que hay... Muerte Oh Lumisectos Mira, ves Vacabult Guacabultos Seres atemporales extraños Aún dice que son más plantas Que animal Lumisectos Solo se unirán cuando hay alguien cerca Un símbolo de compañerismo Y unidad O de miedo Me parece de miedo Me dan luz Esa luz Como que se me acumula En el brazo ¿No? ¿Para qué vale? Recoger luz Parece que no es baladí O sea Recoge más energía Si estamos activamente Cogiendo luz A ver por ahí Ah Qué guay Miraros Mira la cabeza No recuerdo Cómo ha empezado Este peregrinaje Pero me siento más cerca De la luz Y del mundo nuevo Que me guarda Atrás del portal Nota de atravesarlo Yo también Tortulas Se despacio Que prefieren La soledad Pobrecitos Pues hay cosas Con la broma Menos mal Que se agarra Vale Esto ya está Pero me sigue quedando una Que me dice Que me sigue faltando Como luz A lo mejor Hasta que llegue A la parte alta De mi brazo O algo así Parece que estoy solo Pero quiero dejar esos mensajes Por si alguien quiere seguirme Lo hago por mí Por mis recuerdos Ojalá Parase esta lluvia incesante La La Ah vale Esto Arpirejo Se dice que hubo un tiempo En que todas las piedras Estaban vivas Y que antes de ser De tamaño de montañas Que guay Si el warwilding Chiquito Es el que mola No sé si tengo que farmear Estos bichos Hasta que tal Pero Aquello sigue Apagado Ah Ahora El poder de la luz Esto de la ciénaga Completaba la ciénaga De au De auki Se ha pillado todo Lo que hay que pillar Eso es también saberlo Que en algún momento Te avisan De que lo has pillado todo Para darme ansiedad Y no querer irme Si no le pillo todo Esto no hace nada O sea Hemos abierto el portal Y ya está Eh Quiero eso Ah ¿Cómo se coge eso? Eh En algo Ah Vale Parece que Como que gasto poder de luz ¿No? Yo tengo infinito Oh Qué bonito Vale La luz como Como elemento narrativo Qué típico Blanca dadivosa además Sin posibilidad de equivocarse Sin posibilidad de equivocarse Ajá Me sobro 100 ad auki 100% Bueno Y te muestra el sitio Y te muestra el sitio Que has pasado No hemos visto Los flamencos estos No sé si Había una buena idea De llegar hasta ellos Estoy pasando frío Voy a bajar el aire Que el ave cogeo Es que ese es un mono Aparece una vez Que ante un mono Y una Y una judía Me salía bien Pero Me va a perseguir Todo el rato Ay Vuela Pero bueno Pongo la cabeza Se parece a la mía Se ve muy bonito Pero no creas que O sea Se ven un montón de polígonos No creas que tiene La mayor resolución del mundo Pero Lo veo muy resultón En realidad No se pueden mover Estos arbolitos Voy a explorar Como se hace normal En este juego No es para encontrarlo todo Sino por el simple hecho De ver cosas De ver con que te han sorprendido Vamos a tener una vista Leyendo Zelda Breath of the Wild Eso ha Eso ha puesto Eso ha sido escuela Esta vista ha sido Nada que sea un juego Lo hacía antes Pero como Breath of the Wild No lo hace ninguno Meseta de acné ya Por allá Como Breath of the Wild Esto no lo hace ninguno Llegará A una zona Que te Este tipo de juegos Ya digo No sé si Es pintar de revés ¡Oh Dios! Ocen infinito Pues sí No sé si es un género Si tiene nombre Este género Pero es de mis géneros favoritos En plan Juego así Tres dimensiones De un mundo De ruido Tal En que todo es bonito Y todo es Tal Es generalmente Indies Es de mis géneros favoritos El silencio Sobrecogedores Sobreto por el Bramil Altriraz La luz que porta Del portal Me llama Aliento sabemos Que es una peregrinación Para llegar a un portal Quien encuentra la luz Encuentra la verdad Y que todo está ligado A la luz Y que tenemos que recoger Cubitos Para hacernos Ultrapoderosos Y activar lo que haga falta Hostia Esto está muy roto ¿No? Se me recuerdo Es muy Algo ahí Ojo Ojo Algo aquí O estoy haciendo el primo Estoy haciendo el primo Me ha podido Me puede Me puede Ah Flumes Pero esto no es ¿No? Estamos asesinados Con cualquier cosa Que brille Ah vale Eso sí que son Son lo que está pegado No pero yo quiero Lo que está pegado Ahí Vale Y entiendo que de aquí Vamos ahí No es El salto es difícil De hacer consistente Ahí Me cachis Llegué No ves de niveles muy grandes Llega Agarra las tres pelotitas Y ahí Otra cosa Lo que me pregunto es Si hay Ahí tiene que haber algo Segurísimo ¿Pero cómo subo? ¿Cómo subo? Hacia arriba Hacia arriba En ningún caso A ver Que me está dando la paranoia Eh Desde ahí Puedo A lo mejor Que estoy pensando Subir aquí Aquí Y ahí A lo mejor Me estoy viendo arriba Esto no tiene pinta De ser Nada Voy a dejar atrás Todo esto Todas las criaturas Maravillosas Y la belleza Que me rodean Me marcho En busca Un mundo Mejor Ahí donde está La luz ¿Cómo será el mundo Más allá de esta puerta? Muy pronto La oscuridad expuesta O sea Un rollo En realidad De buscar La oscuridad Porque la luz Es Chunga O algo así No sé Pobrecica Pobrecica Mía ¿Cómo que era esto? Ah Necesito La Necesitaré La luz En el bastón No O O subir o algo No Los árboles Se puede subir A ellos Son intangibles Ay Pierdo luz Si me caigo Lo voy a intentar A ver A ver A Bore Ay no Como me gusta complicarme A ver No creo Que vaya Me paso No sé Porque a lo mejor soy idiota Pero me he pasado dos veces Compres Compres Pero yo no sé Tiene energía Se mueven con manadas Así que quedan solos Se evita que acaban muriendo Tío Pobrecito No 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 se alejéis Que triste Que se mueren Si se alejan Se mueren Que triste Si yo me amazingly mal pie de la letra, en plan si uno de ellos se aleja está muerto 27% parece que fue ayer cuando el pueblo caminaba por estas sendas y cruzaba estos puentes como hago yo ahora el viento susurrando entre los cañones me recuerda a la época anterior, a la gran partida al pueblo que vivía en armonía de la creación ya me estáis metiendo lore esto es algo ah no, estos son los frumens frumenes no están por su agilidad pero tienen seguridad de resistencia para sobrar todo un continente sin descansar tú malla soy un genio consigo las tres mierdas para irme y ahora tendré que abrir el portal para o sea, ya tendré que mirar lo que me dice que cosas me he dejado que en realidad entiendo que es aquello o sea, esto te enseña lo que te has dejado entonces lo mejor lo mejor intento que es venir aquí primero antes que nada entonces ya puedes ir de un lado para otro y ves que cosas te has dejado y así no te dejas nada hostia, pues te dan la opción de cogerlo todo te dan una opción de cogerlo todo por ejemplo, ¿hay qué hay? necesitamos luz mira, ah a ver, que no se me acabe eso estaba por aquí lo he visto ay, se me ha acabado creo ah no, sigo teniéndolo en la mano si hay más de las que te cosas que no sé lo que son ah, lo gris es que ya está cogido vale, vale, vale a ver eso no hacía falta pero bueno ah, se mueven cuando yo me muevo entiendo que este es el camino lógico hostia, pues había un montón es como que estaba la meseta de anilla 100% quiero entender que 100% es 100% o sea, que no hay nada más ningún texto ni ningún glifo ni animalito ni nada ay, pobrecitos estoy pendiente lo que me dan punto de control pues si aquí no te mata nada vale 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 eh jeje será el revés será algo de algo de a ver quizá no pero ahí no llego aquí llego ¿no? tiene que ser antes tiene que ser antes no crees que saltas tanto no crees que saltas tanto es que de una piedra a otra no llegas y por aquí no hay nada ¿no? esto no ah vale pero de ahí puedo llegar ahí creo eh si ahí está aquí uff ha caído te pasas eh o sea sabes 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 muy disparado ah 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 oh parkour Cuidado, eh Cuidado con el parkour Qué mal hizo Minecraft Estableciéndonos, ¿no? Que el parkour era Era plataformeo Al final de cada episodio Nos subimos a una bestia legendaria de estas Puede ser, eh Me parecería mal Son las once, tengo hambre Altiraces Estos guardianes ancestrares Se ocultan entre las sombras, llegan cañones Y se van entre sí a través de la niebla Cabeza de alien, eh De xenomorfo Qué costumbre se llamarle xenomorfo Y no alien Por respeto, o sea, no por otra cosa Pues bastante cuquito, ¿no? Oye, me estoy muriendo de frío Me apaga esto un rato Ya no es verano Estamos en agosto, pero, joder Estoy muriendo de frío ¿Cómo se contonea? Muchas gracias, bella criatura Por el viaje Has montado tu segundo animal legendario Me va a acompañar el gerbo ese La enseñanza Es que va a ser Es que es 100% El rollo, tío Que yo busco Va a ser un No te van a explicar La historia nunca Siempre va a ser una cosa así Súper Esotérica Hola Mira que grande Tiene cuernos Oh, mira el de arriba Granicia y de mala Mala Vamos a pillar luz Ahí vamos a ir primero Vamos a ser listos Vamos a ir primero Al sitio este Y luego ya vamos A lo demás Y somos un poco Por orden Voy a poner almuerzo Vuelve enseguida Ay, ay, ay A ver ¿Cómo iba esto? Uy, que mareo Paciencia Espera que tengo que recolocar La fantasía Bueno, yo voy a ir comiendo Así que Vale, tenemos ahí Vamos ahí Probemos entrado Vale, vamos de derecha ¿Has sentido contra esa aguja del reloj? Porque sí Tampoco hay un motivo Para ello El emote de Corei No vas a No vas a no usarlo nunca más ¿No crees ese juego? ¿Es un journey? Es un journey Sí, es ese No hay mejor forma de escribirlo No, es ese género ¿No? Journey, A, y todas estas cosas A, es más A, es más A, es que journey Con el conocimiento de la luz y el poder que otorga Pero sí, es lore antiguo que te cuenta O el rhyme Es muy rhyme también Tiene algo muy bonito Con el conocimiento de la luz y el poder que otorga Los portadores del báculo se convirtieron en nuestros líderes Descansaré unos instantes más Esperaré profundamente y sentiré el viento de mi rostro una última vez Oye, a ti te gusta Pregunta seria ¿A ti te está gustando el Psychonauts 2? Porque a mí no me lo está gustando Si juego el tiro en el fondo es en 4 horas Sí, dura como 3 horas y media Mi idea es hacerlo A mí no me lo está gustando el Psychonauts 2 O sea No le voy a dar una mala review Pero Esto me gusta bastante ¿Por qué? La ambientación del 1 La ambientación No me Será porque Será Mucha parte es que la ambientación no me hace nada de gracia Es decir Todo lo de las Todo lo de las Poderes psíquicos y tal Es como Me da completamente igual El mismo estilo que me has trabajado Me gustan las caras Me gustan las animaciones de las voces y tal Pero Pero no No me está gustando Es como Mira, bueno Y a nivel jugable Es un poco una tontería O sea Es que me da igual Me lo voy a pasar Y la review Escribiré que está muy bien Y Me pondré un Pondré lo que sea Pero que Vale, hay un problema Yo no Yo salto tanto No sé Si que debería llegar La pregunta es ¿A dónde quiero llegar? Voy a ver el señor Roca Más mundo abierto Algunas veces No, si hubiese sido mundo abierto Me hubiese aburrido El doble O sea, no Por favor Lo que más me aburre Es O sea, lo que más me choca Es tener que ir A la zona esta Del centro Pero sí Sí No me está pareciendo O sea, no sé Yo creo Lo recordaba O me sonaba Que era como una cosa De culto El Psychonaut Y como que Ah, el dos No sé qué Y a la gente Le está gustando bastante A mí no me está gustando Me está pareciendo Bueno Mira Vale, no Entonces hay que poner La grande aquí Porque aquí Aquí no voy a llegar ¿No? Hostia Es bastante permisivo Bastante permisivo Con los puzzles Pero bueno, está bien Au No puedo perder luz Necesito recolectar No sé qué te iba a decir Es un ascensor A ver Yo voy a venir aquí A almorzar Sonido No sé No sé No sé parece que todo el rollo es lo de los portadores del báculo que eran como maestros y tal no, pero quizá ahí sí no hay nada en lugares así súper ocultos y tal me voy a caer esto será un animal tú nivelas ágiles fibrosas posiblemente una extraña especie de planta les voy a decir que me soltará la luz que tiene ahí qué chachi un poco mareo qué fue lo que vi el otro día Evangelion la la cuarta 3.0 más 1.0 qué madre de la muy hermoso tiene algunos momentos de gravísima posibilidad de epilepsia cronorus criaturas sedentarias longevas quien es quien guiaba testigos del tiempo un tema de dependencia del mundo es suficiente para ellos joder jodería que hay un momento que tiene una cantidad de luces parpadeantes y de mierda y tal que digo cualquiera lo mata a mí me molestó como el peor vídeo de internet un vídeo que hay por ahí pero dónde estaba esta mierda bueno no lo puedo saber ah sí aquí no tiempo que cogerlas todas pues coger unas cuentas domeñar domeñar ese verbo es real o es una muy mala traducción domeñar domeñar como hispano parlante no he de eso en mi vida a gasetas me puedo subir me parece esto como muy ortopédico son estas cosas que dices no puede ser así ah pues sí mejor había otra forma yo lo llamo ortopédico me hace gracia la tal pero son cuando hay cosas que que no son así porque dices esto no es así amigo ay pero a mí me valía el dormir ah que tiene una debajo que flipante lo digo mucho en los videojuegos lo de ortopédico eh hola eres muy parecido a un humano no me gustas tú sáltame pero así no sáltame bien sáltame ya van todas o sea completar es coger todas las pelotitas tampoco no hay más que cerrabo aquí te pide tres para avanzar y yo las cojo todas ah hemos apagado ahí no 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 pero podremos encender allí ah no ah aquí a lo mejor es así me asusté me asusté eh game over bienvenido o bienvenida muchísimas gracias por seguirnos en nuestra pequeña familia de Levilla Games por favor toma asiento disfruta del gameplay de nuevo te doy la bienvenida y agradezco tu participación y tu presencia me puedes llamar game y este caso bienvenido bueno saberlo vale vale que cuando estoy así no puedo ni saltar oh entonces oh me veo un problema aquí probablemente fácilmente resoluble pero cuando tengo luz en el bastón una luz no puedo ni saltar ya puedo saltar pero no puedo hacer el el aspamiento vale en ese caso me se está ocurriendo como estás bastante bien se me ocurre bajar esto para acá o quizá ponerlo a media altura una altura a la que llegue saltando no sé agarrar esto poner esto aquí espera ya 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 te veo ya te veo ya te veo ahora cojo esto subo aquello recupero la luz la pongo ahí utilizo el salto y ya está que vuelta le he dado ahí que va eh no espera tengo que recuperarla pues bastante bien estamos jugando a hombre no es un juego de estos de luz esto es para cogerlo y llevarlo aquí de qué trata este juego a ver has conoces journey air rhyme estos juegos que son simplemente antiguos yo lo llamo juegos de ruinas antiguas que es que es todo muy antiguo todo muy ruina todo se activa así como con magia de luz cosas raras y tú eres un bichito que tiene que hacer un viaje es como un género en sí mismo yo digo que algún día se conectarán todos y todos serán journey air pues es el mismo rollo yo digo que algún día habrá un juego que los junte todos o sea todas las historias que cuentan en un mismo juego o sea todo no sé si me parece una un concepto pero si es este género que no es un género en sí mismo pero tiene elementos comunes es muy raro un juego cortito y muy bonito si es el rollo esto dura como tres horas y media de momento veo que se está pasando un poco de repetitivo hay que ir a la judía esa no era que otro juego el que otros juegos hay de este estilo porque hay más diría que lo haráis pero lo haráis no lo he jugado lo tengo pendiente un poco sé un poco de que va esto es un grifo déjate llevar un nuevo mundo te espera no hay nada de grifos como voy grifo es un poco texto no es que tampoco hay tanto esto mi idea es hacerlo de una sentada no sé si podré es un deseo deslizarse lt pero 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 loco esto está guapísimo mira eso mira eso puedo saltar puedo saltar que guapo snowboard si si además en estos momentos te sube la música te ponen voz y a flipar como saben si fuera diseñador de videojuegos todo mi mi carrera se va a ser y hacer un juego de este estilo mejor género tío que me choco me choco estaba mirando los pájaros que guapo aquí he querido ser dios quería hacer el salto este si entiendo que esto es solo para esta fase luego no luego no se podrá hacer si no estás recorriendo un pasillo se controla complicado el gira gira poco oh oh eso es una bestia no es una montaña que si seguimos ah hasta ahí valle sac ya vale ah pues si puedo hacerlo en cualquier momento oye pues que chulo pues no está nada mal poder echarlo en cualquier momento como voy a abusar con lo que me gusta a mi moverme rápido en los videojuegos como voy a abusar a ver que tenemos aquí de primero pero es un poco si te chocas contra cualquier cosa pero vaya no está mal hay ah vale esto es esto es muchas gracias se me olvida de que de que van las alertas eh me lo he pasado está en el hielo ah estaré metido ¿verdad? ajá no ¿en serio? me asegurado que sí hay 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 y ahora como salgo está como aquí yo creo que es una entrada de estas subir subir no parece ah no pues sí que es arriba aquí no sé yo no sé yo cuando algo cuando algo no parece que sea por ahí generalmente es que no es por ahí en estos videojuegos o sea algo no parece que sea en plan este salto ¿no? que es un poco rarito no le ves ahí nada es un placer con el set después de aceptar el juego hasta la próxima ah muchas gracias por haberte pasado que vea todo bien y que aproveche ay por favor no se sube por eso digo que no parece que sea aquí ¿no es de otra manera de dar la vuelta a esto? es que sí que parece ¿no? te subes ahí de ahí ahí y qué ah carateles a ti te da follow host 1,2,3 todas las mañanas se va a las 11 un tío se me ha josado cada día la cuenta es algo más raro que vi pero o sea no son varios o es uno cada día no no a mí no me da follow a nadie o sea a las 11 no estoy streameando carateles pero que te digas con una vida me da eso para absorber el frío pero incluso ah que son estos hay que los rompemos no no a mí nadie me no aunque estoy desenchufado no 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 soy tan grande no atraigo tantos bots atraigo muy poquitos ni ni siquiera le vi a roll atrae bots ah pero que te puedes colgar seguro cague en deu a ver si no ah ahí ahora vale ya la que allá es que no parece ¿no? claro ya la que no sé no sé no sé cómo se subirá ahí pero va a ser llamando a un monstruo de estos a lo mejor maborus pensé que iba a salir estampida hacia allá pero no péndulas péndulas esto el fielador no parece afectarles como tampoco le hace falta de alimento hay quien dice que tal vez un solo organismo es conectado bajo tierra ostia mal rollo ¿no? the great micelio que miedo dan los hongos un miedo eso nadie sabe lo que son los biólogos están muy asustados porque no saben lo que son los hongos no lo dicen los biólogos no quieren alarmar a la humanidad pero los biólogos no saben lo que son los hongos y están asustados por ello porque no lo saben la mayoría de las tesis doctorales y tal sobre hongos que veréis acaban concluyendo en resumen no sospechamos que es posible que el hongo sea esto pero no queremos saber hacerse cierta ah esto va a ser para para aquello los hongos nadie sabe como son los hongos o sea como son si no sabes que son son misteriosos y aterradores y hasta aquí biología con leviator que no tiene ni idea de biología pero no hace falta saber mucho de un tema para fingir que si esto es para el lore este ah no te caigas salta un huevo oh a ver ah vale eso si los portadores del báculo crearon nuestro mundo pero sabían que aún no habían alcanzado la forma oscura de la luz la luz verdadera el frío implacable me guía hacia la respuesta todo esto van a ser igual o sea no voy a ver no vamos a ver mucha variabilidad en lo que dicen bendita luz bendita luz bendita luz que poco más ahora llevan dos hay si tengo esto se me olvida se me olvida está súper guapo esto un momento un momento que otro juego estaba pensando en el gris en serio pero tiene que ser sin pisar el suelo en serio a ver a ver allí 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 vale no pam 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 yo creo que va a ser aquel pam yo creo que va a ser aquel pam yo veo mucha belleza en por ejemplo esta mierda mecanismos que solo sirven para un propósito que es este que no tiene ningún tipo de verdadera utilidad hay el lore ahí cuidado lore y pelotilla eso te iba a decir tenga que haber un oh temporizador a ver no te equivoques ay me equivoqué botón y para el lore desde el árbol los árboles no parece que visto un yordel por aquí que no conocíamos con injas se supone que si dan un golpe de suelo con su pata pueden provocar una avalancha aunque nadie ha servido para demostrarlo joder que miedo 78% entiendo que por el texto hay que pillar también los textos ese es el problema eso va a ser el problema que los textos no los no los marcan el mapa solo los los puntos y tal si hay algún texto que te dejas el desintentificar la luz tan puro y penetrante como el frío ojalá podamos liberarnos este mundo para descubrir los secretos más profundos de la luz los árboles no te puedes subir a ellos entonces los textos suben porcentaje si 94% del 88 al 94 van 6 el 94 al 100 van 6 o sea que me falta otro texto por ahí perdido no voy a volver a por él lo siento de no hacerme el juego al 100% lo lamento sé que lo he dicho desde el principio eh está ahí a ver si está ahí está ahí tampoco mira el bicho verde te ayuda el bicho verde te da pistita eso no había caído yo o sea activamente tampoco voy a matarme en buscar pero si lo encuentro lo encuentro los portadores del bláculo persiguen su objetivo sin descanso no sé bien cómo lo reconocerían pero están seguros de que la luz haría este mundo un lugar mejor para todos ahora un desierto ya verás vale este es más fácil que el otro bastante más ah vale hay que hacerlo tres veces me importa sigue siendo más fácil que el otro es posible que no haya prestado atención la última del medio obviamente ah pues no ah 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 Chachi Me gustaba irme en bestia legendaria Por suerte, no parece que las cosas Estén escondidas, simplemente parece que están En sitios Si vas a un sitio vas a ver qué es lo que llama la atención Ay, que estoy tonto, si puedo planear O sea, deslizarme Te mueves mucho más rápido ¡Hostia, medusas! Yo voy a saltar A por ellas Give me the forbidden, jaja ¡Oh! Ojo que sí, eh El grupo de Inverse de hoy tenían una medusa gigante A que sí, eh ¡Meduyal! Ay, vaya, ahora no puedo leer el lore De las Meduyal Es muy inverse todo esto Es un poco la ambientación de... Está bien, está bien, me gusta, me gusta mucho ¿Cómo? ¿Yo he partido el sábado por la mañana? ¡Oh! 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 No tapo nada de interfaz, ¿no? No hay interfaz, ¿no? Ahora que parece uno hablas Cuando interactúas Aquí va bien, gracias Qué bonita es, eh Discipula, es cuando otro se hace animal legendario No, pero yo quería leer ahí Medulina Ah, no, cartel Ah, no Ah, vale Ahí al lado Che, que no va bien el... El cacharro este O sea, es abajo Ah, se me faltan todos estos Meduyal La aparición de estos seres Tampoco común Es conseguir el pesaje De mejores tiempos Qué guay Me recuerda a FIFO SOA De código Lyoko Vale, voy a montar servicio Voy a posar la grabación Solo la grabación Y luego me tengo que acordar Y recuperarla Ahí está He procedido A la abertura de la ventana Apertura, no apertura Apertura Bueno, no lo sé Porque apertura no es solo para... Música La abertura Me acaban de cerrar la boca Qué conveniente, ¿no? Ja, ja, ja ¿Está discutiendo esto? ¿En el momento? Lago o berro ¿Dónde está el lago? Ah, bueno, está congelado Vale, como siempre Vamos a ir primero a... A lo que toca Buenas Dani Dani Prost Bienvenido Muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal va todo? Te saludo El portal abierto Irradia una luz muy brillante Como la nieve Cuando resplandece bajo el sol No sabíamos Qué había al otro lado De ese portal Pero confiábamos En que los portadores del báculo Nos mostrarían el camino O bien tú eres un descendiente De estos portadores Del báculo ¿Cómo es esto? O bien Eres el último de ellos O un aprendiz Alguien que ha conseguido un báculo Y ha venido hasta aquí O bien no lo van a explicar En ningún momento Y se van a quedar tan panchos Como siempre A ver Por ejemplo aquí Esto va a estar bajo el agua ¿Verdad? Ah no Está ahí Vale Esa es la de la luz ¿Y esto? ¿Esto está vivo? Míralo No sé Espines Oh Que me siguen Y me dan luz Qué bonitos Qué cookies Adorables 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 Hostia La zampa mierda Estos Pum pum Avalancha Avalancha No sé yo La verdad Le da fuerte Sí Pero Anda Ah vale O sea Sí que hay un Seguidme Oh Berrexis Ahí tienes un Tres patas No me he dado cuenta Ah Qué bonito Qué guay Esto No los pulpetes Esos Son B-holders Mal Oc Octulus Vamos a ir allá Seguidme Conmigo Ley buenos días Qué bonito este juego Hombre María Qué tal Cómo estás Cómo va todo Sí Es Es de estos O sea Es un Género En sí Tres patas En sí mismo De hacer bonito Yo lo llamo así Hay varios de este rollo En plan Journey Air Air El Air Es una maravillosidad Qué tal Cómo va todo No estabais A No No Os vais a Sevilla Luego No sé si vas tú Siquiera No sé yo Por qué Pensaba Se van estos La semana que viene Yo no sé si he jugado Pues es de este palo Este género Que es un subgénero En sí mismo Hostia A ver Espera Aquí va a haber mucho A ver Pero bueno Sí Está en el Game Pass Y es muy chulo Está muy bonito No durará más de Tres horas Creo que dura Así que Mi idea es hacerlo De una sentada Vale Por ahí Damos la vuelta Yo estoy ahí Qué bueno Vienen a verme En esa búsqueda De los secretos De la luz Los portadores Del vacuo Concentraron Todo su conocimiento Y energía En un solo lugar Así lograron Crear un ascenso A este mundo nuevo Un portal de la luz Qué guay Cuando Cuando íbamos a Málaga Porque íbamos a Málaga Eso no se ha cancelado Era final de octubre ¿No? Principio de noviembre Me ha dado un vaído De pronto Nos íbamos a ir ¿No? A ver Tiene que ir De medusa En medusa Medusa Medullas Ah Son distintas Al medullal Ahí no voy a llegar Como mola El polígono No les tiene que hacer Ninguna gracia Las medullas Estas Pero Lo disfrutan Ah Te da una por ahí Lago Ove 68 Es que ya ves Ya empieza a haber Ya mucha cosa Au Juegos de hacer bonito Se voy a llamar así Ese es el género No tiene un nombre Este género Por lo que yo sé Es que no es un género Es que es Más aventuras Y te quedas tan pancho Pero claro Yo Considero Que son un género En sí mismo Estos Los que tienen Estas características A ver Esto se toca O algo Ah sí A ver ¿Cuál es la combinación? Yo no me encantó Esto igual Lo quiero Esto vale No Tiene que haber Algún Ah Vale ¿Cómo saber Cómo saber Cómo saber Cuál se asocia Cada uno Por la posición Entonces Cuál se asocia Al de la izquierda A ver A ver De 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 pajolera Y de dos puntos Signo de apagado De pajolera Y de dos puntos Signo de apagado No ha funcionado Ah Espera Esta no es la Y de dos puntos Esta es la Y de dos puntos Ajajaja Ay no Me caí La y no es esa Ya lo sé Me da Para lo que me da No te caigas Ahora 78 Aún hay una luz Pendiente Ley de dos puntos Eso está ahí A la vista De momento De momento La historia Es algo De los ¡Wow! ¡Qué chulo! Esto va para Inverse Los seres Del báculo Fre Fremobul ¿Eh? Fremobulis Una criatura Rodeada de leyenda Solo aparece Cuando no se la busca ¡Wow! Oye Mira Curiosa Oye Que curioso Solo aparece Cuando no se lo busca Como leyenda mágica Eso mola Solo aparece Cuando no se lo busca ¿Qué es? La respuesta es El dremobulis Este ¿Tú qué? A ver Imagino que el rollo Va a ser ¿Va a ver? Ah Ah Ah, vale Ya te veo Ya Ah, no Wait, what? O sea, si este Este es A ver Este es El de abajo A la izquierda O sea, toca este Creo que me estás llamando idiota Pero idiota no soy O sea, es aquel ¿No? El juego se está enfando conmigo ¿Qué no? Ah Ya te veo Ya Vale, 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 vale Es ¿No? O sea, no es Un rollo A ver Ah Claro, claro Vale, ya lo entiendo Vale, ahora es Desde el punto de vista De este El más cercano O sea, este Desde el punto de vista De este El que está Al fondo A su izquierda O sea, este Desde el punto de vista De este Es que está Al fondo A su izquierda De nuevo O sea, que el Ah Miedo Complicado este Me he dejado un texto A ver si está a la vista No veo Bueno Vámonos Da igual Nos vamos a ir En la mantarraya ¿Verdad? Ah, no Una oportunidad muy perdida Podría venir a la mantarraya Eh, ahí está Ah, desierto Como sabía yo No 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 Que está judía Ay Se está poniendo malito Pero Pero por qué me sigues Desgraciado Que te va a dar Un chusco Que te va a dar Un algo Que eres una judía Esto es un desierto Dejaos llevar Dejaos guiar Confiad en la luz Oh, nuevo poder Teleportarse Adiós Exagerado Exagerado, ¿no? Pero bueno Lugares muy concretos Ay Me he equivocado Exagerado Exagerado Me he equivocado Unas cuantas veces Más Me estoy acordando De lo nervioso Me ponían AER Porque AER Si que era un mundo Abierto Y te dejabas Mil cosas Y eso que no había Tantos coleccionables Pero bueno Juego que había Va por tiempo Habrá que hacer Teletransporte Ah Mejor hay que dar Una vuelta Ah ¿Entro? Uh Chaval Al límite Me he colado La luz Por la Por la rajita ¿Eh? Uh Esto va a ser malo ¿Verdad? Uh Bueno No lo sé Un poquillo A lo mejor ¿No? La música Se ha puesto Digo A lo mejor Se ha puesto Tristel Es precioso El juego Estoy de acuerdo Con AER Me recuerda Journey Si, si, si Es el rollo Ay Que me caigo Que yo digo Que es un género Que tenemos que bautizar Porque no está bautizado No sé O sea Se llama aventuras Exploración Mundo abierto Lo que tú quieras Pero que no sé Hay un género Que son Journey Rhyme AER Sobre todo Que son un género En sí mismo Este juego Omno Son un género Son Eh Antigua Porque también Todos con partenamientos comunes Por ejemplo Las ruinas Yo siempre Me quedo con que Siempre ruinas Siempre Todo está ya ruinoso Todo es un mundo Abandonado Perdido Hace ocho por cientos años Hay elementos comunes Y eso hace un género Entonces Es un género Pero que género Como lo bautizamos Yo he dicho Hacer bonito Género de hacer bonito Me han dado esto Así Cañón de cabulta Ah vale Ahora Veamos el cañón Hostia Es enorme esto Bicho Calubes A ver Tampoco ya vamos a visitar a medusa Esta medulla También se les llaman Lágrimas de la nieve Y le aparecen muy de vez en cuando Cuando son siempre bondadosas Ah siempre en bandadas Me he inventado yo lo que pone ahí ¿Y este? Tras perder la cornamenta completa Les sale otra vez Que desplazamos A la anterior Abren la luz Parcialmente dispuestos A la luz Y evitan la sombra Juguetones curiosos Son buenos nadadores Pero que se ven ver La luz necesitas Por la nieve Aquí te veo Ligeros y rabutos Son muy sociales Pero prácticamente Imposibles de domesticar Aquí le iba a querer domesticar Con lo feo que es Experiencia audiovisual No Eso es un concepto muy Grande ¡Ay! ¿Esto vale para algo? No O sea Eso es muy poco concreto Tiene que haber un Un punto central La arena que levanta El viejo El viento El viejo El viento termina puliendo Las piedras Así de sencillo Y sobrevives como la luz Tengo que seguir mi pueblo Y atravesar el portal Pero el esplendor En nuestro mundo No hay pasos Podríamos llamarlo Genero viaje O algo así Genero viaje Ojo O sea No journey Journey como que empezó un poco El rollo Entonces genero viaje ¿Qué vas a jugar? Voy a jugar al Alomno Es un Un juego de estos De viaje Oye, oye, oye No está mal El rhyme El rhyme Es un Un viaje Genero viaje Parece Condiciones del genero viaje Vamos a definir el genero Condiciones Ruinas antiguas Magia bonita Low poly Low poly Cosas de piedra Grandes Que se mueven De un lado Para otro Para hacer Grandes Cohechuras Bichos pacíficos Un viaje O sea Tiene que haber un viaje Oh Que se esconde Que se esconde Que está vivo Ay Que hay tiempo Imagino que esto será para hacer TP ¿Verdad? Ah Ay, no he llegado Ah, sí, sí que he llegado Alucinante ¿Quién me iba a decir? Experiencia visualmente Hace una persona muy bonita Es en mi mundo abierto Pejado a través de un mundo De ruinas desconocidas Que me han dado Raros y chulos Eh Lo de genero viaje Me había parecido Una soberbia maravilla Pero 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 tu definición Es concisa Eh Cactilio Cactul 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 Cructul Cructul Cuctututa Se llama ese bicho Tu definición Le falta ser concisa Es Acertada Pero No es concisa Y por eso Y porque al final El streamer soy yo Lo vamos a llamar Genero viaje ¿Qué te parece? ¿Que no puedo hacer TP ahí? Como ya he dicho Me da igual Me da igual Lo que opines El streamer soy yo Ah Este hay que Apañarlo Eh Voy a pillar esto primero Sea lo que sea Ah No Genero viaje Un juego de aventuras Un género de Un género de De terror O sea Un juego Un juego de aventuras Un juego de terror Un juego de carreras Un juego de lucha Un juego de viaje Está increíble Ah Que eso está Para encender Ah Pero no lo había visto Bueno Ay Estoy idiota Se me olvidan los botones Esto es para Ah Vale Ahí Para hacerse TP Ahí Ah Ahí Ah Ah Vale Ay No 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 Pierdo luz Puede ser que pierda luz Así que a partir de ahora Cada vez que alguien te diga Prueba este juego Es como el Es como el Journey Dices No te referirás A un juego de género viaje ¿Cómo? ¿Género viaje? ¿Quién ha dado un nombre tan preciso y bueno para un juego de este estilo? Pues existe un streamer Llamado Sir Leviator He perdido mi luz al caerme Tenemos que dejarlo todo atrás La belleza Las criaturas Los vínculos que hemos forjado Incluso los nuestros de mi peregrinaje Nos llevamos y abandonamos este mundo Nos ha guardado algo más que importante ¿Dónde está? Ahí está Le la vemos así Me mola Recoge más energía Ah Pues sí que la he perdido Al caerme Ahí Que no me sigas Que en realidad me dais asco Me está siguiendo No me sigas Que en realidad me dais asco Me va a subir al cuervo ese Asqueroso Super faltón De pronto ¡Muyones! Esto es nuevo Siempre buscan la atención de su manada Meneando la cola Pero se asustan con facilidad Se acabamos la percepción Pero consigue permanecer inmóviles Demasiado tiempo Pequeños, redondos y tímidos Gustan de enterar sus patas Larguiluchas Y la cálida Reina Solo se mueve No le queda más remedio RB ¿Cuál es? No sé cuál es Claro pero aquí Aquí no va a ser No sé por qué Estás Vaya aquí Sí Temedme Ahora es cuando Miro las reviews De este juego Y literalmente Se llama Género viaje O sea Existe Y yo no he inventado nada Y vuelvo a ser Un egocéntrico creído Que confía más en La música es brutal Claro es un requisito Del género viaje Cactu Ojo cuidado Cactulutulus No sé si los pequeños Son sus retoños Tan solo Conseguen su emperador Atento que hemos visto Al rey de los Cactulutulus Un honor así Se guarda Para Para pocos Oh Lore ¿Llego? Ah Sí Sí El viento brama Como si lamentase mi marcha Pero cada paso que doy Me acerca más A esa tierra prometida Donde me desharéis Mis lanzaduras Y podré ser líder Gracias a la luz Tienes que valdrá Con darle la vuelta La música de estos juegos Brilla en Uy Que se dobla En los momentos de viaje ¿No? En los momentos Que va a dar redundancia En los que te subes A un pájaro gigante Y tal Ahí es cuando verdaderamente Ves lo chula que es Eh ¿Debo volver? En plan Eh ¿Hay algo allí? ¿Hay algo allí? Calla Coño Si me queda todavía una Claro Pero no No sé cómo llegar hasta allá ¿Está dando la vuelta por aquí? Anda Pues no ¿Por ahí arriba? No creo Me sigue pareciendo Un punto de estos En los que Tiene que haber Otra forma O sea Aparecería Pero no Esto no activa nada Si no es aquí El problema es que El portal este Que ya hemos subido Ahí no lleva a ningún lado Esto lleva hasta aquí Y de aquí nada Pues tiene que ser Por allí Pero eso es alejarme Un montón ¿Eh? Mmm... No Esto no es nada O si No Si me he encontrado Una manera De 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 subir Aquí arriba Pero no No parece Esto activa aquello ¿No? Y desde allí Habrá ¿Desde aquí Habrá allí algo? No Que alto estoy Es que no parece Es que no parece Que hay nada Para subir ¿Sabes? A no ser que sea Esto Pero ¿Qué hago con esta luz? Esto supongo No es para meterlo allí Ahí La he perdido Porque esto Ya hemos visto Que no ¿Cómo será? Ah ¿Es esto? No Ah Espera Ah No puedes Joder Tan cerca Pero No Eh Digo A lo mejor Si te subes Aquí Pero no Hay algo ahí Me digo Pero el otro lado No hay nada No sé Le van a dar por culo Porque no tengo ni idea Cómo se entra Y no voy a perder Más tiempo Vamos a acabar Lo que nos queda Y ya está Sí que hay secretos Bien guardados ¿A qué va a ser esto? No creo ¿No? ¿Ves? Esto es para esto Ahí Yo estaba aquí Y ya está ¿Qué ilumina eso? Ah Vale Allí No Espera No ¿Qué ilumina esto? Ah Se va a ponerlo ahí Vale 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 Pues nada Me he dejado una bola blanca Pero no sé cómo cogerla Y no me voy a poner a dar vueltas Más rato Qué pena Y algún texto Me habré dejado Seguro Alguno que habría ahí arriba ¿A cuánto estoy? A el 89 Me he dejado mínimo dos cosas Cárgame ¿No? Ah Pues sí Pulbucas Una piel curtida Protege a estancia del sol Mientras el paso de la olor fresca Tiene una llamada extraña Que llega muy lejos Súper esqueleto No está bien puesto En este mundo Pero Más o menos Llevaremos la mitad Del juego Experiencia audiovisual En tercera persona Muy bonito Desde mi mundo abierto Viajando a través De un mundo De ruinas desconocidas Con animales Raros La verdad Que ahí le dio el clavo El adepto Has montado el cuarto animal legendario La puerta No, si ya me estás dejando claro De que De que cantar o bebés Esto se va a iluminar No, verdad Ah, pues sí A pesar de que no Le pondrán Ah Otra vez Como Breath of the Wild Desierto de Unctur Esto sí que parece Un nombre muy Fantasiesco ¿Qué es eso? ¿Un sapo? Ah, no Es un escarabajo De estos De los que pueden Sobrevolar Un continente entero Sin descansar Manuel He ido a la ciudad Y me he comprado Mil palomas Mensajeras Mil palomas Mensajeras No te insagero Nada Mil palomas Me he comprado Espera ¿Puedo? ¿Can you pet De vin? No puedes Fracaso del juego Ya, eh Madre mía ¿Por el chiste? ¿O por lo de la O por lo de la judía? ¿Qué? ¿Cómo se esconde? No quiero que le vean El chiste Eso me lo he contado mal De chiste Eso son Eso son Estaba en un libro De chistes Del Tomelloso Que es la ciudad Donde Donde es mi padre Y de La ciudad Donde vamos a veranear La ciudad Pueblo, ciudad Son muy de pueblo Muy rural Allí en ciudad real Y Ah Y nada Hay un montón De chistes Del Tomelloso Están graciosos Son muy de pueblo Ah Espera ya Hostia Hostia Sabrá que activarlo De alguna manera Fíjate Fíjate que el lore Luego es lo que menos Escondido Está Yo que soy de Cádiz Imagínate De chistes Que se cuentan Por allí Cada paso Es una liberación Supone abandonar La opulencia De nuestro mundo Y cortar los lazos Que me unen a él Requiere una fuerza Que nunca Que quizás no tengo A lo mejor No es tan fuerte Como mi pueblo Pero sigo adelante De Cádiz Hostia Mira que el bicho Detrás de la luz A lo lejos Hay mucho que ver Y descubrir Descanso Ahora mi nada Perdida Mientras el agua Fresca Brilla bajo mis pies Tarafas O tarafas Con sus sensibles Apéndices nasales Permiten enseñaros Que los niños De su familia Podrían ir a grandes distancias Me va a vomitar Encima luz Vaya que sí Me echó la luz En la cara Hostia Madre de Dios Es enorme Esta zona O sea Si quisiera Me puede ir ya Bueno no todavía no Pero vaya Es gigantesco El desierto este Madre de Dios Eh A ver Uh Mírala Topacus Sal de ahí Cadáver de mamut Desde luego Te puedes ir enseguida O sea Estas criaturas Pueden sentir Leves vibraciones Bajo tierra Gracias a sus Grandes cabezas Ah Me falta una luz Aquí Es enorme Esto No hay un portal Aquí Es del otro lado O sea Es enorme Pero engañando Claro Porque O sea No es muy Es muy grande Pero no hay tanta cosa Pero si Pega Pega mucho El cante Vale Pregunta Con esto Con esto ¿Me puedo Teletransportar? Ah Pues no O sea Me desaparece O no Espérate Que le estaba dando Al botón Que no era Nada Nada No puedes Ah 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 ¡Gracias! Ah, vale, solo hay dos posiciones Bueno, pero Vale, pero sirven Porque además luego la luz esta No la podemos llevar Para usarla En el otro lado Será un camino largo, pero Sí, podemos usarla Esto nos va a abrir aquí Para coger aquella Y ahora en vez de irnos Nos la llevamos ¡Ay no! No quería eso Es así, ¿no? No me la puedo llevar ya ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Ahora no? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué más dará? ¡Ay, qué desastre! ¡Qué mal! ¡Qué feo! ¡Ah! ¡Ah! Era vuelto ahí O sea, no la colocamos Me la puedo llevar para allá Vale, se viene el viaje largo Espero que no se deshaga o algo Espero que no se deshaga o algo Era ahí en medio, ¿no? ¿Qué haces? Animal Que va a hacer daño Esto no tiene nada, ¿no? Los portales como que están apagados Recordemos que me puedo ir si quiero O sea Pero no quiero Vale Eso luego me lo puedo llevar Si encuentro otro lugar Donde valga la luz Probablemente haya Otro lugar por ahí Donde se use Allí hay Claro, pero aquí ya está Mira, aquí ya está en un portal Que se va a ir desde allá ¿Desde allá? No, desde allá O desde allá ¿Qué tipo de mundo nos espera en la luz? Apenas he atravesado el portal Ya me vienen los recuerdos Cada brinda de hierba Y grana de arena que he visto Alabo la grandeza de nuestro mundo Y todas las criaturas que viven en él Dí que sí No, 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 no Kickstarter Nunca Nunca falta Algún día A ver si pillo Un juego Podría haber pillado No, es que no lo pillé El... El que era una copia del Hollow Knight Pero con pistolas Es que no Es que no No sé si lo voy a jugar Porque me parece demasiado exagerado Del Hollow Knight Copia Pero algún día Tengo que vaquear un juego Tío Solo para que salga a mí Para encontrarme ¿No? El Solasta Porque ahora un montón La increíble cantidad de juegos Que hacen eso Es muy grande Muchísimos juegos tienen Encuentras la lista De los... En algún lugar Siempre está la lista De los... De los que hicieron El Kickstarter Eh, 100% Ah, qué guay Tenía que estar ahí La lista de los... De los Kickstarters ¡Hombre! El que nos faltaba Ojo, no es este canal El máster más vorágine ¿Qué pasa, Daga? ¿Cómo estamos? Esto, cómo va ¿Es esto el puto fin del mundo o qué? Buenos días, caballero ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ah, voy a haber que encender Varias mierdas a la vez Hay que subir la energía Ah, vale Hay que subirla hasta arriba Vale, vale, vale A ver que se baje Y lo hago Todo bien si no fue Porque no es la vuelta al curro ¡Oh! Yo el martes Bueno, a ver Yo realmente ya he vuelto al curro O sea Volví la semana pasada Ya estaba trabajando Pero bueno La vida es dura Pero más dura es la verdura Además, no te preocupes Porque dentro de poco Llegará octubre Y en octubre se viene Un nuevo Westmarches Y aunque Larry nos dejó Habrá un nuevo Westmarches ¿Qué hemos abierto? Ahí Ay, mi madre Eh Ah, vale Así bien Ojo, el legado de Larry Continúa vivo Larry no Pero Pero otro habrá Larry precisamente no ¿Esto va a ser un secreto? ¿Esto de aquí abajo? Va a ser, ¿verdad? Segurísimo ¿Esto da igual, no? El magnífico Larro No porque la ambientación va a ser distinta Es que siempre se me olvida Qué cosas sabe la gente Y qué cosas no Pues la ambientación va a ser distinta Ah, no, vale Pues siquiera, sí ¿Va y viene? ¿Y allí? No supongo que da igual, ¿no? Tendré que ir a ambos ¿Quieres pensar en hacer un paracentamiento también? ¿O con gente rotando? Claro, o sea Va a ser un Westmarches Eso seguro Pero va a cambiar la ambientación Pero va a cambiar la ambientación Ay, no, es idiota ¡Ay! Bueno, pues Da igual O sea, va a ser juego organizado Va a ser juego cooperativo Con rotación Y todo igual Va a cambiar La ambientación Y el juego de rol Pero vaya O sea, van a haber muchos cambios No va a ser exactamente Como en asentamiento Va a haber muchas diferencias A asentamiento Pero bueno Creemos que Estamos muy ilusionados Creemos que va a morir Dirigirá a Ari también Y tal Va a estar muy guay El concepto de Westmarches Ese me escapas Juego organizado Westmarches Es lo que hemos estado haciendo Con asentamiento En plan Gente rotando Todos en un mismo mundo Una misma historia Eso es un Westmarches Además sí porque Los originales son O sea, el primero Westmarches que se hizo Fue con Pathfinder Y creo que el rollo Era eso, ¿no? Que eran las marchas Al oeste No sé qué Y eran una gran ciudad Y los aventureros Iban de un lado para otro Y tal Y cual Me suena, ¿eh? Me quiero recordar El nombre es ese seguro Westmarches Pero Pero sí O juego organizado O juego cooperativo O lo que hace Levi Arol Porque Ahora ya que hacemos esto Pero bueno Hablemos mejor De este juego Tan magnífico Como es Omno Que por cierto Hemos definido Un género Hemos dado un nombre Un género viaje Como en la sección De libros Si la próxima vez que juegues Un juego como Journey Ader Rhyme Y etc Es un juego viaje Este juego no lo conozco Omno Está en el Game Pass Dura como Tres horitas y media Llevamos dos O sea que No debe quedarme mucho Pasa que me entretengo mucho Cogiendo las pelotillas Como podría tirar para adelante Tirar para adelante Tirar para adelante O sea Te lo puedes pasar Doce veces más rápido Lo que estoy haciendo yo Salió hace nada O sea Es como de julio O así O de agosto Tiene muy poco O sea ¿A qué día estamos hoy? A 29 de agosto ya O sea Creo que salió en julio Pues yo todavía rondaba por aquí No me había ido al pueblo Pero esto es Esto es Esto es tan bonito Tío Esto es 100% inverse world Esto es 100% inverse Qué precioso Madre de Dios Qué bonito Buscaré Ni a la banda zona del Omno La voy a poner esta tarde En la partida De inverse world Libérate Déjate llevar Sigue el camino Hacia el portal Nuevo poder Disparas rayos láser ahora Es decir Un walking simulator No Me niego A llamarlo así Ah Pero como Ah vale Así Ah Una de ellas me he muerto O no La salvamos Ojo que la salvamos Eh Ah Soy un héroe No No es un walking simulator Un walking simulator Andas Y observas Eso es Eddie Finch Eh Ethan Carter Eh Y Eh 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 Gone Home Y tal Eso es un walking simulator Porque vas de un lado para otro Leyendo cosas Y Y Y caminando Aquí no estás No es un walking simulator Porque no estás caminando solo Entonces es un nuevo género Lo hemos definido como género Viaje Pero no Pero no No es un walking simulator Las características son ¿Qué tiene que ser? Una civilización antigua Magia bonita Animales Eh ¿Cómo era? ¿Era con este? Se me ha olvidado Animales fantásticos De chill Plataformero de chill Eso también puede ser una Pero no, no, no Se llama género Viaje Su El 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 Apsu 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 También es de género Viaje Que Apsu Decían que era el Journey bajo el mar Apsu También vale Pero sí Plataformero de chill Es otra Alguien ha definido antes Mira Alguien ha dado antes la definición Eh Experiencia audiovisual En tercera persona De un muy bonito Semi mundo abierto Viajando a través de un mundo En ruinas desconocidas Con animales raros Tóchulos Y me ha parecido bonita O sea Me ha parecido acertada Pero no era concisa O sea Era concisa Pero no era escueta No puedes decir Un género Con un Con una salvaguarda De esa manera ¿Va a haber algo aquí? No El Grow Home Por ejemplo También lo podríamos considerar Así Bueno no No El Grow Home No sé yo Había otro juego ¿No? De Grow Home Una segunda parte No la tengo Lo primero también Me lo pasé en directo Hace años A veces se me olvida Que llevo streameando Muchos años Y Topana Ok Fíjate tú Y a Flor Cuadrada Yo estoy dando así con los dos Yo también Pero yo lo estoy grabando No No streameando Lo tengo que Pero no me está gustando mucho Lo estoy jugando Porque lo tengo que analizar Analizar A ver Escribimos Pequeña Corei Corei ¿Sabes quién es Corei? Pues ahí No sé Un amigo y yo Escribimos pequeñas reseñas En una web Muy Muy escueta ¿No? Un poco Muy humilde Que digamos Y ¡Ah! Entonces me lo han dado a mí Pero no No me está No me está gustando Lo decía antes Se lo decía antes a Corei No me está gustando Por la ambientación Porque no es para mí Creo yo ¡Ay no! A ver Esto es un Esto es una liada No sé si me vendría Mejor suicidarme Ya está Pero no sé No me está gustando Tanto el Psychonauts 2 Está bien Pero ¡Ay no! Mejor me tiro Y ya Vuelvo a subir Flóves Otro gran terrestre Pero se han adaptado Desde las corrientes Y parece que están condenados A volver a tocar el suelo Nunca más Hostia Que horror ¿No? Me refiero Es que me pienso Que mi salto es más grande Qué horror ¿No? Con una especie Una raza de animales Condenados a no tocar el suelo Nunca más Es que tienes que ir por el medio O sea No puedes ir por Pero mientras pueda Seguir subiendo Yo subo ¿O qué? Pero no hace falta Que me pare En ningún sitio De estos A ver A ver A mí me está encantando Me parece súper genial El concepto de espada Enfermedades mentales Te lo puedo comprar Por eso Pero Por lo demás No sé Jugablemente Parece un poco Desfasado Oh Mira eso Ojito Altiplano De Jekap Astenedones También llamas Lirios voladores Aprovecha el viento Para dar de un lado A otro Ah Más curis Es una ardilla voladora Atentos y vigilantes Enseguida lanzan Advertencias En intuidos Lanzados En picado Y sumergiéndose Esto ya lo hemos visto Te lo compro Es el típico Transformer En el 64 Me pone nostalgia Bueno es que Yo soy mucho más joven Nunca he tenido En el 64 Mi primera consola Fue la Nintendo DS Cuantas criaturas Cuanta belleza Apenas recuerdo Lo que venimos a buscar En este mundo Al otro lado del portal La hierba Que baila Contra el viento Bajo mis pies Las nubes Se recubren el cielo Todo es modesto Nada de utilidad Pero es muy bello Empiezo a pensar Que no es que estén De pere O sea La gente que deja estos textos No está de viaje Hacia el portal Sino que ya han llegado Al portal Y esto es lo que hay Al otro lado O sea Este mundo Es el otro lado Del portal Pero eso Que implica O bien que estamos Haciendo el camino Al revés O bien que O bien más cosas No creo que estamos Haciendo el camino Inverso Si no No creo que vaya A llegar hasta allá Pero si desde aquí Ojo No creo que No creo que No creo que Es de Nintendo Si eres de Nintendo Hace muchos remasteres Y se me va a ir De juegos viejos Puedo vivirlo igualmente A ver que aún no hemos ido Eso te iba a decir No hemos ido A la cosa esta Pero eso No sé Me lo pasaré Y tal Pero tampoco No lo estoy disfrutando En exceso Y no quiero jugar Al clásico Al Psychonauts 1 Porque he visto Vídeos Y como Mira aquello está allí ¿No? Aquello está allí Aquello está allí Para alguien que No ha estado viendo Nada de este gameplay Es un poco quizá Tal Pero bueno Llegamos aquí Y conseguimos una bola más Al meter la mano Llena de luz No se ha envejecido bien No ha envejecido bien Ya, ya El primero Pero no sé A Corei le parece A Corei le gusta Así que O sea Me parece bien A mí O sea No me parece malo Digo El 2 No tengo ni idea No hay todavía No hay, no hay No hay No hay No hay Así que Cuando seоб Jin Poco sabe que soy el follower 333 Quiero mi logro No, eres el 334 El 333 es el que ha llegado antes El 333 es Game over parra Pero da igual porque Leviagames llegó una vez a 337 O así, pero pasa que claro Que de vez en cuando la gente entra y dice ¿Quién era este canal? ¿Quién era este tal? ¿Quién era este tal de Leviagames? Que ya no me acuerdo ni quién era Así que le da un follow Tenemos gran cantidad de unfollows Lo siento Eres el 334 Y el 334 mejor por segunda o tercera vez En toda nuestra historia Así de no bien va la cosa Pero bueno, este canal ya no Nos da un poco de igual La fe está puesta en Leviagall A ver si con el Con los webmarches Vamos a traer un poco más de gente Siento que mi viaje terminará pronto Estoy cansado Escucho un susurro de los árboles Y los prados floridos Se mueren sin duda Al son del viento Todo está en calma Aunque fíjate que lo que decía A Corei Que el rol Tiene un Oh, lo haré ahí Que el rol Tiene un 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 techo muy bajito O sea El canal más Los canales más grandes de rol hispano Tienen 6.000 7.000 Es que tiene un techo muy bajito Y afiado Que nos conocemos todos entre todos O sea Que somos una pequeña comunidad Todos Todos somos todos Todos los followers Somos nosotros Siempre Los portadores del báculo Quiero a nuestro pueblo Señalando constantemente Ciel a luz Cuando recuerdo el mundo Que hemos abandonado Pienso que está mucho de descubrir Me parece que el lore este Está muy mal pensado O sea Si no tienes nada que decir No lo hagas tío Pero o sea No dicen Ah mira a ver A ver Eh Guadaña Apagar De rara Guadaña Apagar De rara Guadaña Apagar De rara Guadaña Apagar De rara Entiendo que el orden Valdrá ese ¿No? Guadaña Apagar De rara Ah Vale Van a ser varias Pero con el COVID Ha ganado muchos Agujes Sobre todo el roleline Si, si, si Pero que aún así El techo es muy bajo Eh Y de dos puntos De rara Apagar Y de dos puntos De rara Apagar Y de dos puntos De rara Apagar Pero que si Que va Que va creciendo Y tal Y de dos puntos De rara Apagar Ya digo En lo que viene Después de asentamiento Esperamos tener Más Más jugadores O sea Más jugadores distintos O sea De otra vez En el asentamiento Hubo como 50 y La hostia De gente Distinta Que jugó Aquí esperamos Más A lo mejor 75 personas Distintas Llegan a unirse A partidas De rara Guadaña Y de dos puntos De rara Guadaña Y de dos puntos ¿No llego ahí? Si que llego ahí Ah Pero ahora estoy en la mierda De rara Guadaña Y de dos puntos No hay clip allá Esto es Esto es Inbels Hermano Que digo Porque he dicho Hermano O sea Por favor Olvida eso No saques clip Ni nada Por favor Que vergüenza Que hago yo diciendo Hermano Eh 88% Me he dejado De todo Pero bueno Me da igual Hermano Eh Oh You can pet The bean Hay que tirarse Lo he hecho mal Sea como sea Como si hiciera Lo he hecho mal Que vuelo Que vuelo Que va volando Míralo No hay que tener fe Para hacer esto Oye Esto es una pasada Mira Me da una idea Puedo poner anillos Anillos gigantes En la partida de hoy De Inverse Anillos en el cielo Madre de Dios Está malísimo esto El género viaje Eso es nueva zona Sí Cumbres de Pullyang Viendo el bestiario Veo que nos quedan Dos o tres zonas más Son globitos Blueberries Todos los respetan Por su belleza Producen un gas Que se Spellen Cuando se Sobre estimulan Son globetes Son globetes Míralo Míralo Oh La judiasta Tampoco tiene Nombre ¿No? Esa excepción No la hemos apuntado Oh Lumotaris Proteger la luz Que solo pueden crear Un grupo De forma obsesiva Nos rodea tanta luz Aunque apenas nos dimos cuenta Están cada criatura En cada piedra Siempre ha estado nosotros Por algún momento Empezamos a ir contra corriente Voy a empezar a jugar El Dead by Daylight Con colegas Así que estaría más intermitiendo En el chale Fue de chill game Que vaya todo bien Dead by Daylight De verdad Me flipa ese juego No en el sentido No en el sentido Me flipa de Me gusta No, no No me gusta Pero De verdad Hay gente que juega Se juega todavía O sea Pero de verdad O sea Me refiero No en plan Está olvidado En plan Que hay comunidad De verdad Yo no lo sabía Si me parece un juego Que había terminado En plan En nada Pero madre de dios Que tiene un montón De gente Y tal Me parece bastante flipante Buscando mi libertad Me he encadenado Una idea al falso Y no he sido capaz De ver lo que tenía Adelante Ahora lo veo claro Pero es demasiado tarde Debo proseguir Mi peregrinaje Veo que la escala Del viaje Ya Ha sido enorme Esto está muy bien hecho Esta parte Ahora te leo Ahora te leo Perdón Ah No Me he matado Me he matado Ah Que mal No he llegado O sea Si que he llegado Me he muerto Pero he llegado En julio hicieron Quinto aniversario Está bastante antes En mi words En twitch Si si Es que Yo lo veo Y digo Me parece alucinante Vas a streamear Si vas a streamear Te hago raid luego Si solo vas a jugar Ya está Que me queda Me queda mucho Está en el Game Pass Y algún día Tenía probado la Visa Lo he probado varias veces O sea He jugado a Day by Daylight Y no me gustó O sea Es como Bien Un poco tosco No No Soy muy malo En juegos competitivos Entonces no los disfruto Entonces no sé Me parece Muy admirable Pero vaya Creo No estaba yo Para hacerte carrito No Estaba un amigo Que ha jugado Más horas O sea Creo que juega Creo que este amigo mío Juega todos los días A Day by Daylight Desde que salió el juego Casi Y me parece Algo inconcebible Pero porque yo soy persona De esto O sea A mi me gusta muchísimo Un juego De que me hago en 3 horas Me lo paso Y me olvido de él Tengo 700 No lo entiendo No lo entiendo O sea Entiendo A ver Lo entiendo en el sentido O sea Yo que sé Yo tengo Mil Tres mil O cinco mil horas A la Isaac Y ese es el juego Que más llevo El juego que más he jugado En mi vida Es el Wind of Isaac Pedido que yo Que yo no Eso no Que yo prefiero Un juego Que me pueda jugar Terminar Y olvidarme de él Y decir A otra cosa O sea Condensado En pequeños En pequeños regalos ¿Sabes? En pequeños Pequeñas entradas De contenido ¿Cómo hago? ¿Esto será así? Seguro que sí Ay no Vale Habrá que utilizarlas 700 horas Al day by day Es que flipa Son 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 muchas Muchas rooms De la Isaac ¿Eh? Ahí te sacas Varias Varias fotos enteras ¡Ale Valencia! Hay que joderse No serás de Valencia Por un casual ¿No? Me faltan Roleros en Valencia Con los que acerqueas Hostia Hostia ¿En serio? ¿En serio? Complicado Vale Te lo compro Bueno Tiene una hitbox Generosa Uff Vale Pero no Un giro Se más te va a apuntar Exactamente A donde toca Porque si no Ahí está 92 Ya solo quedará Alguna Oh ¿Esto lo hemos hecho ya? Creo que no A ver Vaya No sé Cómo subir ahí He pensado de otra manera Eh Ahí hay una historia Ahí Me volcó los botones Oh La duda del portal Ha cegado mi pueblo Hasta los portadores Del Báculo Han perdido la vista En el verdadero camino Muy pronto Este mundo Será solo un recuerdo Anda Dios Ah Uy Que locura Madre de Dios Que locura Vale Vale Ya te pillo Ya Ah Pero ahora no me vale Hay que hacerlo en orden Que locura Ah vale O sea Ha sido porque me he caído Que se ha apagado este Habrá sido Sí Hombre no Y dos Uce Y dos Y dos Y dos A ver no me la apaga O sea O sea Hay que ir a su velocidad Más o menos Toma Que pasada Hombre es de Pull Yang El género viaje Uh Uhhh Oh Ay no voy a llegar Sigue yo Por poquito Pero sí Oh Que chulo Un dragón A todos les parece bien Que me suba O sea que Docalur Los grabados Permitidos Los portadores Del báculo Muestran que Eh Nos muestran Lomos de estos seres En perfecta armonía Pero no se ha hablado El tono En innumerables generaciones Me veo que va a ser Siguiente zona Y se acabó el juego No va a haber más Porque faltan Tres animales Por ver Va a haber una zona más Y ya Llevamos dos horas y cuarenta O sea que sí Más o menos Entra dentro de las tres horas Que guay Un momento Islas flotantes Inbels Esto es el mar de nubes Esto es más el mar de nubes Que las islas flotantes Ay voy a llorar de nubes Oh mira que bichos Aquí me dejas Y no podrían hacer Como las águilas Del señor de los anillos Si va a irme Directamente a mi sitio El exaltado Has montado tu quinto Animal legendario 5 parece un buen número Para animales legendarios Más de 5 ya no son legendarios Más de 5 son animales Poco comunes Vamos a llegar a esta Gran super puerta La vamos a atravesar Y se va a sacar el juego Con un montón de luz Ya está La peregrinación ¿Ves? Es que es un juego de viaje Es el mejor nombre Para este género Ahí está La puerta Mírala Ah no Aquí es un narco Y nada más Acantilados de flumao 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 Qué chula Ese bicho No lo añades Podracores Recogen energía Mientras han frotado Sobre terrenos fértiles Y mudan su piel O llenarse de los árboles Bueno porque este Warbuilding Me lo creo O sea Esta fauna Que me planteas Es muy difícil Hacer fauna Que pegue bien Con el mundo Pero esta fauna Me la creo Vale Aresgado eh Me pregunto ¿Qué pasa? Se podrá ir ahí ¿No? ¿Dónde está el muñeco este? Ahí va Quiero ir al muñeco Voy a intentarlo Una vez No sé si voy a llegar Parece muy apurado No Bueno pues nada No pone que en el muñeco Ya nada Así que Pero está ahí Me lo pone en delante No puedo no ir No puedo no comprobarlo No puedo no comprobarlo Debo Ir Uff No te caigas Mejor ni llegas eh Si si que llegas No No llegas Bueno Quise jugar a ser dios Y fracasé Las inmensas agujas Están abandonadas Sus banderas Hondean al viento El viaje nos anima A seguir como un eco lejano Teníamos todo Y no nos dimos cuenta Nos llegamos Nos llegamos con la luz Uff A ver mal rollito No creo que A giro mal rollero Habrá Aquí yo será Dar una vuelta gigantesca Cuando hayamos acabado Está saliendo Claro Pero no puedo salir A ver el bicho este Que no lo hemos visto aún Ah no cuenta LT Para abrazar A nuestro amigo Tripulidos Ahora se agacha Otra hora que otros voladores Salieron paladas Para protegerse Con el tiempo Se hicieron Cada vez más altas Ahora las alas Son meramente decorativas Nos queda una criatura Por aquí debe haber Un animalito Eso no es Eso Puede ser eso Tiene bastante pinta De ser aquello Aquí hace falta algo Aquí no llego Solo tirándome No llego Hasta allá No llego Si imagino que es Dar una vuelta hasta allá Entonces ya tienes aquello Pero no llego Ah Espera Pero allí no hay portal Ah vale Oh Eso es malo Ah Dale Vale Ya lo veo ¡Gracias! A ver, hay que hacer algo. Aquí. ¡Ay, mierda! ¡Ah! No, 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 no. ¡Ah, aquí también! No sé si llegaré o si habrá que poner el este en algún lugar. Vale, de dos saltos llegas. Perfecto. Vale, tenía luz suficiente, creo. Aún no hemos encontrado al animal que falta. O sea, encontrarlo lo hemos encontrado, que debe ser aquí allí, pero no sé cómo llegar hasta él. Si quisiera, me podría ir, pero no quiero. Me animo a completar el bestiario, no tengo yo el 100% de la zona. Que, por cierto, las he completado todas menos una. Y lo que me ha dejado... Sabía dónde estaba, pero no sabía cómo cogerlo. Bueno, me he dejado dos zonas. El portal. Siempre un nuevo comienzo. Empieza a parecer más bien un triste final. ¡Uy! Qué triste, ¿no? Se vuelve todo oscuro. A ver, ahí está eso. Hay un lore allí. Entiendo que será haciendo la subidita desde aquí. No me arrepiento de mi premiaje. En un solo paso tropiezo. He visto tanta luz que el premiaje ha sido de mi destino. Sin embargo, de saber qué ha pasado con mi pueblo. Entiendo que esto es un... A lo mejor luego estos son tus pensamientos. Y no es que haya varios como tú. Es que eres tú. Y los cuadros no son textos, sino que son tus pensamientos reflejados. No sé. Puestos a... Puestos a decir. A ver, el problema de este sitio es que no puedo... Si de salto me la mato. A no ser que los pájaros estos me acompañen o algo así. Puede ser, ¿eh? Sí. ¡Sagrifos! Era un poco salto de fe. Ahora lo sé, pero con ellos terminamos el bestiario. Pese a más energía vital desplazándose en montanas y adoptando la formación que les permite subir más alto. ¿Y Glyphos? ¿Me falta alguno? Mira, ahí hay uno. ¿Qué falta? A ver. Los oscuros son los que eran de tal. Los demás son textos. Me ha faltado uno. ¡Me ha faltado uno! Dos y tres. Y aquella, ¿cómo la cojo? Está bien rara, ¿eh? ¡Ah! Mira eso. ¡Ah! Vale. El problema es el de siempre. La posición. Creo que no voy a llegar. Sí que llevo. ¡Ajá! No podemos ir. su padre. No puedo. Destructforando la forma pero muy linda. Vamos por... Que despPlayante! ... Oh, la luz de esta ¿Dónde pausar? Como no sea por allí Ah Entiendo que Que así Aquí va la luz de arriba seguramente Ah no, aquí hay luz Cuidado eh Despacito con buena letra Esta para mí Que esta entrará aquí Me gusta por ejemplo esto, ¿no? Que la resolución del puzzle pueda estar súper lejos Pero te mueves muy rápido No pasa nada por caerse, ¿no? Pero me voy a hacerlo sin caerse ¡Ay! Vale, ahí ¿La puerta es la de allá arriba? La mía, si está aquí al lado Estamos acabando ya ¡Ay no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Uf! Vale Eh A ver, ¿algo aquí abajo? No lo creo ¡Ay! ¡Ay! Ahora estaba más abajo La música nos está indicando un poco Que es el final ya, ¿eh? ¡Sí! Lo voy a agarrar, ¿eh? Mira Qué pasada, tío Tío ¡Ay! ¡Oh! ¡Es Invel 100%! ¡Ah! ¡Aún nos queda! Que pasen quienes buscan la luz. ¡Ah! Me he dejado un texto entonces. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! He resistido mucho tiempo lleno de dudas, pero cumpliré con mi deber. Doy este último paso con el deseo de que mi portal me dé la paz y de mi anhelo. Es también un rollo triste, trágico de que en realidad estamos muertos o algo así. ¡Ah! 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 guay todo un mensaje es el de siempre lo importante es el viaje no y es que le he dicho que atravesar y acabaríamos atravesando el portal y con un y con un fondo blanco pues ya está no creo que te haya mucho más o no y a la estrella inicial esto estaba el principio aquí aparecimos pues muy chulo me ha gustado un montonazo una pasada el juego tipo viaje todos los que todos los de este género son siempre muy bonitos es difícil hacerlo puedo saltar los créditos no no a emily lenny mi inspiración mi motivación ni todo madre hijo mujer e hijo supongo pues nada acabamos son no me ha durado dos horas y bueno grabando dos horas 59 31 o sea que bien lo que ponía tres horas y me han quedado un texto y dos esferas esa no me ha quedado más así que bastante bien muy muy bien guiadito muy mascaditos y muy bien me ha gustado un montón beta testers algún día estaré en un kickstarter de estos y mi nombre estará por ahí déjame recordar en blasphemous eran los huesos de los no en blasphemous no era lo yo pensaba que en blasphemous eran los huesos pero son nombres muy raros entonces no no serán mira supporters todos estos son los 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 patreons los patreons los kickstarter bueno así pues se hallargo al final yo que sé bueno a ver estoy viendo muchas a ese conta gente va que este proyecto antoine sleeping panda que des antonia avals empiezo con la b baron ben no creo que vaya a haber más no no lo sé no creo que vaya a haber más vamos a dejar aquí que no va a haber más pues nada a ver ah no me dice como no me dice cuanto bueno este sería bueno sea como sea muchísimas gracias por jugar voy a ver si está daga en directo que no creo a ver esta daga de games no verdad no ha no ha hecho directo bueno vamos con todas gamers va hacemos la raid raid todas gamers vamos con todas gamers así que nada muchísimas gracias un saludo y hasta la próxima adiós